En el cielo Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras Cristo me dijo que luchara otra vez Que no me desesperara sino que tuviera fe Que no me desesperara sino que tuviera fe Y yo, y yo, y yo le estoy alabando Y yo, y yo, y yo le estoy alabando Nosotros no Señor, a ti es el que toca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Nosotros no Señor, a ti es el que toca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca Yo cantaré lo que pongas en mi boca En el cielo se oye y en la tierra se canta En el cielo se oye y en la tierra se canta Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras Cristo me dijo que luchara otra vez Que luchara otra vez, que luchara otra vez Que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez Que no me desesperara sino que tuviera fe Que no me desesperara sino que tuviera fe Y yo, y yo, y yo le estoy alabando Nosotros no Señor, a ti es el que toca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Nosotros no Señor, a ti es el que toca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca Yo cantaré lo que pongas en mi boca